Va a venir el penal, le va a pegar Diego Coelho en el minuto 15, suba en el volumen de la radio porque acá puede pasar algo, puede ser gol de Coelho o Dufo, empezará a transformarse en héroe, va a venir el número 9, momento clave en el partido, un gol de Cerro, se pone cuesta arriba para el defensor a nivel defensivo justamente, le va a pegar Coelho, va a venir el remate penal por parte del 9, corta distancia, va a venir Coelho por parte de Cerro que busca el primero en el partido, va a venir Coelho, atención pita el árbitro, va a Diego Coelho, el remate al arco, Dufo, 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 enorme el arquero juvenil, el pibe hoy se empieza a transformar en héroe violeta, Matías Dufo, de pichincha el mundo topando el penal. Y si lo querías exigir, que mejor exigencia que un penal a los 15 minutos y contra el goleador del campeonato, pierna zurda para Diego Coelho, la quiere poner contra el palo derecho, la pelota no va a una gran altura y por eso Dufo adivina la etapa de gran manera. ¡Mucho más! ¡Sin costo! Estamos en este momento, el minuto 12 del partido, está espantando 0-0, el equipo de Defensor Sporting con Cerro, 2-1 el global, le va a pegar a la pelota el arquero, Matías Dufo que tapó el penal, mete el pelotazo por parte de Matías, salte y gana por arriba, llega Navarro, aparece Martín González, jugando el corto para el mago Lizar, Lizar y para Emiliano Sosa, Sosa la cambia hacia afuera, y avanza el equipo Villero que cruza la mitad del campo de juego, hace Navarro, nos siguen pidiendo por parte de Emiliano que cruza la sobra central, sigue con el esférico Emiliano Sosa, levanta la cabeza y abre para Martín, que traslada, lo va a tener Martín, González mete en el pelotazo abierto, en el sector derecho va el Villero, la pide por parte del mago Cabeciano para que aparezca Emiliano, lo va a tener Sosa, va a meter el centro del área, parte de Emiliano, jugaron hacia afuera, devolvieron para Emiliano, atención, va a venir el centro por parte de Cerro, Való que va al primer palo, demasiado malo, el centro y el envío, rechaza nuevamente el Villero, a jugar de corto, otra vez para el mago Lizar y Való que va para Coelho, ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Diego Coelho De Cerro Diego Coelho La rebalcha del goleador Para aparecer su alto en el área Para aprovechar la salida y falso del arquero Y colocar la pelota contra la red Diego Coelho La rebalcha del goleador Cerro queda un gol Cerro da pelea, Cerro no se rinde Y a falta de prácticamente 30 Y un poco más de partido El equipo de Cerro Encuentra el descuento Están igualándolo a 1 2 a 2 mejor dicho en el global Y Cerro sigue dando pelea un gol De poder clasificar en la final Sin jugar bien pero con el corazón Eso lo trajo hasta acá al equipo de Cerro Por momentos en el campeonato Y hoy sin jugar bien el que aparece por derecha es Elisari Que gana una pelota, que la pelea Que termina levantando un centro Donde en el primer palo Diego Coelho Le termina ganando a Maturro Logra conectar esa pelota con la pierna zurda Y Dufour termina quedando a mitad de camino Lo grita como si fuera el primero Aquel que erró en el penal Sacándose la bronca Pero le da vida al equipo de Cerro Que se pone un gol de la clasificación a la final Pero para eso tiene que mojar de nuevo Coelho Que en esta apareció y terminó convirtiendo Sport 8.90 más Mucho más Gracias por ver el video